La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón continúa con los proyectos de mejoramiento del Complejo Cultural Alfonso Quesada Hidalgo, ubicado en San Isidro de El General. Parte de lo nuevo en lo que se espera trabajar es la instalación de un ascensor que permite el cumplimiento de la Ley 7600 para dar acceso a la Biblioteca Pública Humberto Gamboa, que se ubica en el segundo piso. Para visitar este espacio, las personas tienen que subir unas gradas por lo que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas se le dificulta. Para tener un libro se coordina y se le facilita en la segunda planta. Sin embargo, esa no es la idea, pues se busca que toda la población pueda subir a la biblioteca y hacer los trámites. Este proyecto está incluido en el presupuesto para este año. Una vez que sea aprobado, se esperaría hacer los carteles para licitar la obra. Estamos a la espera de la aprobación, que nos llegue ya la aprobación de la Contraloría General de la República, presupuesto que será destinado a la instalación del ascensor a la biblioteca y poder darle accesibilidad a nuestra biblioteca pública municipal para que ahí sí decir somos inclusivos con la biblioteca. Esto se espera ya que para el segundo semestre comenzar nosotros a hacer todo lo que son los procesos de contratación. Ya se invirtieron alrededor de 10 millones de colones y para este año se esperan unos 50 millones de colones, incluyendo el ascensor. En la primera etapa del año pasado iba alrededor de 10 millones de colones, algo así iba. Y para esta sí ya viene un presupuesto de al menos 50 millones de colones. ¿Solo el semáforo, solo el ascensor tiene un costo bastante alto? Sí, los ascensores dependen, es que eso va a ser de cuántas empresas oferten a través del SICOP, porque todo esto ya son compras a través del sistema de compras nacionales. Pero puede andar entre 15, 25, 30, hay gente que lo puede cotizar hasta en 40 millones de colones, pero ahí eso va a ser, por eso se hace a través del SICOP, para que más cantidad de presas puedan ofertar y los precios se mejoren. Ya son varias las obras que se están realizando. Está la pintura externa de todo el complejo y obras a lo interno. En los temas de remodelación que se iniciaron el año pasado, podemos decir que ya concluimos lo que fue la remodelación de los camerinos del auditorio, se remodelaron los servicios sanitarios del complejo cultural, ya tanto los de la ley 7600 como los demás, que son dos baterías de hombres y mujeres, se mejoró, remodeló la batería sanitaria de hombres y mujeres en la biblioteca, en la segunda planta, pudimos ver ya concluido lo que es la pintura del inmueble, todo lo que es la parte exterior del complejo cultural, el lobby fue mejorado, se pintó, lo que busca esto es, además de embellecer, que este mantenimiento le amplíe la vida útil al complejo cultural. Otro de los proyectos importantes que se esperan concretar está la instalación de aires acondicionados en el auditorio, debido al calor que se genera en este espacio. También nuestros artistas han pedido, nos dicen, del gran calor que se hace en el auditorio, entonces viene presupuesto también para la instalación de aires acondicionados en el auditorio del complejo cultural. Es que esos son por sistema de ductos y rejillas, entonces es un sistema que va a estar en la parte superior. Viene también recursos para la mejora de la instalación eléctrica, porque ya el otro año tenemos que volver a renovar el permiso de funcionamiento y tenemos que cumplir con la ley, verdad, porque si no, nos cierran. Después viene la compra ya para terminar ahí unas puertitas que necesitamos para los sanitarios. Esto lo vamos haciendo paulatinamente porque la administración municipal está convencida de que necesitamos mejorar estas instalaciones que son esenciales para promover actividades artísticas y culturales en el cantón. Entonces necesitamos ir cumpliendo con las condiciones mínimas y garantizarles el buen uso que se les está dando también, porque les comento que nosotros tenemos actividades programadas aquí de lunes a domingo para niños jóvenes, adultos mayores, teatro, danza, baile. Hay muchas actividades, entonces entre más lo hacemos, más se desgasta. Entonces ahí vamos a estar dándole vida a través del mantenimiento que requiere la infraestructura. De esta manera se está trabajando en mejorar este espacio cultural. Gracias. 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 Gracias.